¿Qué? ¿Ahí? 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahora sí! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, sois Lainard y estamos... Bueno, no estamos en ningún gameplay ni nada, solo vengo a deciros que voy a estar tres días fuera. Os lo quería comunicar por vídeo, que me veáis la cara. Sí, soy yo, me ha pasado el tiempo, tengo más canas. Sí, lo he asumido yo, lo podéis asumir vosotros, ¿vale? Me he hecho mayor, pero no me he hecho mayor yo solo, ¿eh? Os habéis hecho mayores vosotros también. Y si no, miraros al puto espejo. Poneros una foto de hace diez años, coño. Diez años, ¿eh? Hace ya diez años que empezamos esta andadura. Y bueno, yo sé que este vídeo a lo mejor tiene poco sentido porque no estoy muy activo en el canal de YouTube. Es verdad que hemos terminado la serie o la saga de South Park nueve años después, pero la hemos terminado la semana pasada o en la materia, no lo recuerdo. Y nada, solo quería deciros que he estado preparando unos cuantos vídeos, que espero que lleguen después de fallas, ¿vale? Porque me voy tres días un poquito a tomar el aire, a despejarme, porque he tenido mucho curro y estoy muy cansado, ¿no? Me haces un poco de desconexión. Pero no quería irme sin deciros que he estado intentando traeros contenido para estos tres, cuatro días que voy a estar fuera. Sin embargo, pues no me ha dado tiempo. Entonces, voy a estar más o menos una semana a 50%, ¿vale? O sea que estaré tres días ahora un poquito apagado. Luego volveremos a Twitch dentro de unos tres días o así. Y mientras tanto, si puedo, acabaré alguno de los vídeos que tengo en marcha, ¿vale? Veremos a ver si os gustan o no. Yo lo estoy haciendo con mucha ilusión. Y nada, solamente deciros eso. Desearos una semanita lo más feliz posible. Que nos vemos prontito. Que nos vemos pronto y con contenido fresquito. ¿Vale? Venga, pues a cuidarse.